En Es Radio, es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. Aragón, con Maite Salvador. En Es Radio, es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. Se educó sobre cómo salir y cómo ser rigurosos con la mascarilla y con las reuniones. Hay un paso intermedio, de verdad nos preguntamos, entre el todo y la nada, que se quedó en el olvido. Y esto, además de volver a saturar a los médicos que ya están agotados, además está generando una incertidumbre. Una incertidumbre, una pérdida de trabajo en el sector servicios, en la cultura, en el comercio, en la empresa. A algunos, este virus les ha dejado claro que les viene grande el traje, que les viene grande el cargo. Es lunes. De dar pasos firmes es la vida en Aragón. Bienvenidos. Hermanos Justo Cerrajeros, te ofrece los titulares del día. Salud Pública ha detectado en los últimos días un aumento del número de urgencias atendidas por COVID-19. El pasado viernes fueron 79. Profesional sanitario que trabaja en el servicio de urgencias hospitalarias alertaba de que cada vez acude más gente, alegando haber estado en contacto con un PCR positivo y solicitando una prueba que deberían practicarle en su centro de salud. Aragón contabiliza unos 30 focos activos. En el bloque quirúrgico, por ejemplo, del Hospital Materno Infantil de Zaragoza, se detectó el pasado jueves un brote. Habría provocado 13 contagios entre enfermeros y pediatras. Y continúan los positivos en Alcañiz, Caspe, Litera, Barbastro, además también de Peñíscola, en Castellón. Donde se ha detectado un brote con 11 positivos que afectan a 6 jóvenes de Teruel, 3 de Zaragoza y 2 de Madrid. Los afectados se encuentran allí, confinados. Instalamos sistemas de seguridad contra el robo. ¿Has perdido las llaves de tu coche o necesitas una copia? Tenemos la solución. Para que todo marche sobre ruedas, hermanos justo cerrajeros. La vida en Aragón, con Maite Salvador, acompáñanos. ¿Quieres jugar conmigo? Primero tendrás que encontrarme. Estoy en lugares misteriosos, exquisitos, relajantes, llenos de historia. Pueblos con aroma e infancia y tierras inmensas que en calma te abrazan y te llaman a descubrir. Puedo regalarte experiencias únicas y rincones asombrosos que te harán volar a lugares increíbles. Estoy esperándote, muy cerca de ti, lista para disfrutar juntos. Jugamos. Los planes de pensiones son un complemento para tu jubilación y tu jubilación no puede tener una rentabilidad mediocre. Diferentes estudios demuestran que en España muchas veces se han tomado malas opciones en los planes de pensiones y no han tenido unas rentabilidades adecuadas. Esto ha pasado a veces por unas comisiones excesivamente elevadas que no están bien justificadas o por productos mal elegidos. Desde fondos.com te podemos ayudar a tomar una buena decisión que consiga que tu jubilación tenga una rentabilidad adecuada. ¿Qué es la vida de 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 la vida? Por lo tanto, vamos a salir reforzados, vamos a salir mejores y nadie nos educó en aquello de vamos a salir obligatoriamente con mascarilla, debemos ponerla, no tenemos que reunirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien algún día tendrá que explicarnos todo esto. Bueno, Cristina Remacha, muy buenos días. Hola, buenos días. Ay, lo que ya creo que no tiene solución es lo del Real Zaragoza, Cristina. Está horrible, horrible, horrible. Ay, Dios mío, pero qué sufrimiento. Parece mentira, parece mentira. Es que vamos, no me lo puedo creer. Bueno, dentro de unos minutos charlaremos con Cristina Remacha, ya saben, es pintora, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, karateka, cinturón negro de karate, y además cronista del Real Zaragoza. Ay, que la vamos a fusionar hoy con Mariló Moreno, pues cronista de la Sociedad Deportiva Huesca, para ver ese choque entre las dos. Cristina, hablamos de ello inmediatamente, dentro de unos minutitos, pero me va a permitir saludar en este momento a Ángel Loren, que es concejal de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza. Señor Loren, muy buenos días. Muy buenos días, Mete. Un placer acompañarte y que me has invitado a tu programa. Un placer, Ángel, siempre hablar con ustedes, hablar con el concejal de Acción Social y Familia. Señor Loren, ¿qué ha pasado con esas colonias de verano del Ayuntamiento de Zaragoza con Zaragaya? Bueno, pues que se detectó, el sábado se detectó un positivo en uno de los monitores que estaba trabajando, y gracias a que se estaban adoptando las medidas de seguridad, que se estaba trabajando con grupos burbuja de los niños, y que los controles permanentes de temperatura y de detección se estaban produciendo, pues gracias a eso la verdad es que estamos muy satisfechos por la aplicación estricta de los protocolos y la profesionalidad que han demostrado todos los monitores y los empleados que nos han garantizado el control de esta situación. Y hoy lunes, tras la desinfección durante el fin de semana de las instalaciones donde se había producido, en el centro deportivo Ebro, y además con el cambio que han sido sustituidos los cinco monitores que estaban en contacto entre ellos, pues se han podido desarrollar nuevamente con esas medidas de seguridad pues el plan de conciliación, el programa de conciliación Zaragaya, tan importante para nuestros pequeños. Efectivamente, continúan entonces hacia adelante con nuevamente todas las medidas de seguridad y ¿hasta cuándo se organizan estas colonias? Pues duran todo el mes de julio y el mes de agosto. Además, como te decía, las medidas adoptadas con los grupos han sido muy estrictas, pues se redujeron ratios de 15 que fueron recomendados por salud a 12 y luego el trabajo entre ellos se realiza en grupos burbuja o cápsula, es decir, que solamente están ese grupo de niños que realizan las colonias, están en contacto entre ellos y no en contacto con otros grupos. Por tanto, esa localización ante una situación como la que se ha producido, pues con esos protocolos es fácil localizar y dejar en observación precisamente a todos aquellos que el relato de trazabilidad nos haya podido llevar a estar en contacto. Pues señor Loren, enhorabuena por el trabajo. Es verdad que el Ayuntamiento de Zaragoza está siendo ejemplo en muchísimas, muchísimas cuestiones, muchos protocolos. Teniendo al señor Badiola como asesor, bueno, pues ya es garantía de que todos los protocolos se están realizando como Dios manda y desde estos micrófonos en este día queríamos tranquilizar a todas las familias y a todas las personas que tengan algún pequeño que esté en esos campamentos, en esos zaragaya. Ángel Loren, concejal de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza, nos escuchamos dentro de muy poquito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y deciros que el 1 de agosto comienzan las de Educación Especial que también salen adelante este año y de las que de verdad estoy muy orgulloso por todo el trabajo que están realizando todo el equipo de Acción Social y Familia. Un abrazo muy fuerte. Pues hablaremos de ello dentro de poquitos días. Un beso, Ángel. Feliz día. Feliz día también para todos los oyentes. Gracias, muchísimas gracias. Yolanda Muñoz, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maite? Bueno, encantada de saludar a Yolanda porque cada vez que llamo o hablo con Yolanda y me dicen que están bien, yo estoy feliz, feliz. Yolanda Muñoz sabe que vive en Sádava, que tiene un establecimiento comercial, una panadería deliciosa, con delicatessen riquísimas en Sádava y que es nuestra corresponsal en las cinco villas. Yolanda, ¿cómo está la zona con el tema del COVID? Pues está con mucho ánimo y con mucha unión, ¿vale? Entonces, eso, simplemente, eso, que si a quien le toca esto, si está unido y hace lo que se nos pide, creo que juntos venceremos. No sé si es lema o qué es, pero lo que nos están pidiendo. Lo primero, ejemplar los servicios sanitarios. Porque, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente. Pues mira, cuando… Lo primero, siempre os he dicho, si la persona que se encuentra mal, de alguna manera, en estas circunstancias, siendo verano, tiene unas décimas de fiebre quizás, no sea el dichoso COVID, pero si se pone, si se acerca a su centro de salud, lo comenta, entonces ya empieza un equipo a trabajar grandísimo, como es los servicios sociales de base, luego también, por supuesto, los centros de salud. Llega un rastreador. Y es el que se encarga de localizar cuál es el foco, ¿vale? Es complicado, pero en un pueblo, si se hace caso, yo creo que lo conseguiremos. ¿Qué hace el rastreador? Pues simplemente seguir al bicho, vamos a decirlo. Claro. Pero si cuando seas positivo o negativo, te piden que por favor te quedes en casa por la salud de todos, es lo que debemos de hacer. Ayer leí un comentario, que quizás sea mentira, pero yo puse, creo que lo podrás leer en el Facebook. Lo miraré, inmediatamente. Como que un padre, como que un padre había dicho que su hija, siendo verano, pensaba salir. Mi hijo, es verano, nos estaba ayudando a trabajar y está encerrado. ¿Por qué? Dio negativo, pero por el bien de sus padres. Trabajó para muchísima gente. Tengo que vender salud. Entonces mi hijo está confinado. Igual que están muchísimos chicos, y no tan chicos, ¿eh? Porque aquí se les ha echado la culpa, me duele, y vuelvo a repetir lo del primer día, me duele que una cena tenga la culpa. ¿Cómo que una cena? ¿Quién no ha cenado? Si yo he cenado con mis padres, ¿y me voy a sentir culpable por cenar con mis padres? No. Ellos lo único que hicieron es cenar unos amigos, y eso nos han dejado hacerlo. Estaban un grupo reducido, ¿vale? Que no lo deberían de haber hecho, o que en realidad hemos cogido un poco más, pero un poco más de lo que nos han dejado hacer. Pero esto, Yolanda, lo decía en el editorial hoy, seguramente inspirada por todo lo que usted nos ha ido comentando en este programa a lo largo de estos días. Perdón. Hay un paso intermedio, porque hemos pasado del todo a la nada, o de la nada al todo, y hay un paso intermedio que se ha perdido por el camino. Y ese paso intermedio era el de la educación en mascarillas, el de la educación en salir ni mucho ni poco. Todo eso se ha perdido por el camino. Exacto, exacto. El estar en una terraza e intentarnos juntar. De tal manera, porque nos ha ocurrido a todos. Él no, yo la primera. Son muchos meses sin ver a grandes amigos. Efectivamente. Quieres acercarte. Y llega un momento en que te llegas a acercar y ya estás encima de ellos. Sí. Pues porque tal vez la cultura española, no habéis pensado en que, chica, a mi casa viene, llaman a la puerta y llamo y suben. Eso en otros países no ocurre. Se llama para quedar mil cosas. Entonces, nos está cambiando totalmente. Ahora nos vemos y ya no nos damos dos besos. Y yo tenía unas ganas de que muchísima gente me diese un abrazo. Todos tenemos muchas ganas, Yolanda. Es que lo necesito, lo necesito, lo necesito. Todos necesitamos ese cariñico, ese abrazarnos y a ver, vamos a ponernos la mascarilla, a guardar las distancias, a no salir y así dentro de poquito podremos darnos ese abrazo. Exacto. Yolanda Muñoz. Simplemente agradeceos tanto a todo el mundo que nos ha apoyado, que ha sido muchísima gente, pero no quiero, no voy a agradecer tanto al que, de verdad, porque cuando tienes a alguien sea positivo o negativo en casa, hay gente que como que se echa para atrás, como que esto es un delito. No, señores, esto es algo que no queríamos, algo que nos ha llegado a España, al mundo y nadie le ha llamado. Ha venido por sí solo. Pero, espero, espero que se nos pueda hacer a todo el mundo esas pruebas y cuanto antes esa vacuna, de verdad. Efectivamente. A ver, de ello, de hacer pruebas, hablaremos intensamente mañana, porque hay colectivos que están muy cerca de nosotros trabajando por nuestra seguridad, a los que no se les ha hecho ni una sola prueba y eso no se puede consentir. Yolanda Muñoz, un beso muy grande a Sádaba y a las Cinco Villas. A todos vosotros, muchísimas gracias. Gracias. Y espero veros cuanto antes y daos ese abrazo, aunque sea dentro de unos meses. Seguro que sí, un besito muy grande. Feliz día. Os queremos, hasta luego, igualmente. Unos consejitos. Y nos vamos. ¡Ay, qué duelo! Marilo Moreno, Cristina Remacha, Sociedad Deportiva Huesca, Real Zaragoza. Madre mía. ¡Ay, qué duelo! Marilo Moreno, Cristina Remacha, Real Zaragoza, Real Zaragoza. Marilo Moreno, Cristina Remacha, Real Zaragoza, Real Zaragoza. Marilo Moreno, Cristina Remacha, 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 Real Zaragoza, Real Zaragoza. Marilo Moreno, Cristina Remacha, Real Zaragoza, Real Zaragoza. Marilo Moreno, Cristina Remacha, Real Zaragoza. Marilo Moreno, Cristina Remacha, Real Zaragoza. Marilo Moreno, Cristina Remacha, Real Zaragoza, Real Zaragoza. Marilo Moreno, Cristina Remacha, Real Zaragoza. Gracias por ver el video. 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 Ay, miren, voy a aplaudir, pero voy a aplaudir. Sí, no, 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 yo aplaudo como siempre la crónica de Cristina Remacha, porque desde luego al trabajo del Real Zaragoza, ahora lo analizaremos, mal, pero que muy mal, hombre, que hagan sufrir a mi santo padre, pues no se lo consiento, la verdad. Cristina, vamos con esa notita, con esa pinceladita de karate y ya vamos al debate. Venga. Comenzar a practicar karate como ejercicio es un buen comienzo para llegar al verdadero karate. Como entrenamiento físico es fundamental para todas las personas y edades, jóvenes y adultos. Hay niños que comienzan muy pronto. También entre las mujeres el karate es de gran interés porque es muy adecuado para mantenerse en forma y como un medio inmejorable para defensa personal. Ante todo está el entrenamiento que significa repeticiones sin fin y trabajar con toda intensidad. El karate es una disciplina fuerte, solamente para aquellos que entrenan con regularidad y con fuerza llegan a la meta propuesta. Estos días entrenamos con los que cambian de cinturón, repetimos las posiciones, los golpes con las manos y pies y los katas que a ellos les tocan en el examen. Se pasan muy mal en los exámenes, sí, sí, pero después es genial cuando te dan tu cinturón nuevo que te has ganado. Ay, suerte y a por ello. A por ello, sí, señora, sí, señora. Bravo, 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 bravo. Cristina Remacha, cinturón negro de karate, ahí es nada y cronista del Real Zaragoza. Bueno, Cristina, llegó el momento hace muchos, muchos días que nos escuchan ustedes, así que Marilo Moreno, buenos días. Hola, Marilo. Muy buenos días, muy buenos días, Cristina, oyentes y a todos porque me alegro mucho de estar, aunque en la lejanía, estar cercana. Ay, Dios mío, es que han sido meses muy complicados, hemos tenido que remover y renovar y darle la vuelta al programa, Marilo lo comprende, lo sabe porcentualmente. Y bueno, Marilo, enhorabuena porque la Sociedad Deportiva Huesca, Ale, a primera, pero qué gusto, ¿no? A ver, para mí es un orgullo tener un equipo de primera de Aragón. Mal que le sepan a los zaragozistas que yo soy la primera zaragozista, porque yo soy en primer lugar del Zaragoza, del segundo lugar soy del Huesca y del tercero del Madrid. Eso lo presumo porque la verdad es que me gusta el fútbol. Pero bueno, nos están dando un ejemplo de cómo se hacen las celebraciones, puesto que en Huesca fue una maravilla pasear por Huesca y ver cómo estaba todo de bonito, todo el público con sus camisetas, hombres, mujeres, niños, hasta los animalitos llevaban los colores de Huesca. O sea, que para, y aquí en el pueblo, por supuesto, o sea, en mi pueblo de adopción, que es Gurrea, ya lo sabes. Exactamente. Yo vivo en Las Pedrosas, pero en Huesca, en Gurrea es mi pueblo de adopción. Pero escuchando el desespero, porque no puedo hablar del, voy a aprovechar una circunstancia para dos cosas. Sí. Para que tomen nota los padres, la gente joven y los del Real Zaragoza porque sirve para los dos. Venga. Estas generaciones que tenemos, que estamos, que les están echando la culpa de todo lo que está ocurriendo en Zaragoza porque se extiende y tal del COVID, pues es lo mismo que le está pasando a Zaragoza. Se fían. No los han entrenado o no los han entrenado o no se han enterado, ni en el sentimiento de la frustración, porque cuando empezaron, empezaron perdiendo. Y entonces hay que estar preparado para superar la frustración, tanto en los jóvenes, porque esto es una frustración lo que estamos, lo que tenemos que dar en casa, llevar mascarillas, etc. Y en el Zaragoza hay que aprender a salir de esa, a superar lo que se está perdiendo. Fíjese que esto es lo que Cristina Remacha con sus notas de karate nos está diciendo todas las semanas, porque el karate, y ahora mismo también lo decía Cristina, es repetir, 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 y... Digo que si no luego me querrás cortar. Dígame. Y la segunda parte, y la segunda parte, la otra parte que hace falta, es que tienen los padres, los padres, y el entrenador tiene que enseñarles e inculcarles el sentimiento del esfuerzo. Efectivamente. Estamos acostumbrados los niños a que pedían algo y se les daba sin esfuerzo. Y si tenían una frustración, se les compraba el móvil para que no llore. Pues lo mismo en el Real Zaragoza. O sea, no me vale que tú me vengas aquí quejándote de nada, con esfuerzo. El que juega en la mitad del campo eres tú, tú. Ay, Dios mío. Los once... Vale. Y otra cosa. Marilo, Marilo. El no hacerlo, perdón. Sí. Y el no hacerlo es un seguro de fracaso personal y mental. Marilo. A los dos grupos. Que nos quedan unos segundos, y este momento es muy bonito. Cristina Remacha Marilo Moreno. No, adiós, no. Dígale, dígale algo a Cristina. No le diga... A ver, es que el tiempo es el tiempo. Bueno. Cristina, que te quiero mucho, que te quiero bajar a veros. Igualmente. Por favor, y sobre todo, Amelia. Amelia, un abrazo. Amelia. Para mañana será. Para mañana será. Amelia, un abrazo. Vale, chao. Chao.